Muy demente, Chone. ¡Eh! ¡Eh! Señoras, nos colamos en la hermosa tierra manadita de Chone, donde están las mujeres más guapas y hermosas del Ecuador y vamos a ver qué tan dementes están nuestros amigos. ¿Qué tan buen palo es mi marido? Le preguntaría. Lo mato. ¿Cómo lo mata? A golpes. ¿Qué parte le golpearía? La cabeza. La de acá arriba. Puedrete. Y vete al infierno. ¿Qué tengo usted que está disfrazada de Pikachu? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Lo masacro. Lo mato. ¿Y qué le diría? Muérete tú y la otra. Cachamanza. El cachamanza. Sigue, sigue y sigue. ¿Termino con él o sigo con él? Eh, seguimos. Vice versa. Ah, ¿se vengó? Sí, claro. El cachamanza. No le hablo porque me voy. No, porque la que se fue ella, fue recién, se fue ella. Con él. Pero es un maldito y me voy. Infeliz, muérete, púdrete. Ush. ¿Piso? ¿La pizaría? Obvio. ¿Qué parte le pizaría? Las piernas. Porque no se puede ni siquiera parar. Así que, con un zapato de taco fino. Es como que primero, jue, manga. Dios mío, en serio, no puede ser como el delfín Kishbe. En serio, me dolería. O sea, si yo encuentro mi pareja con esta persona. Sí. Los dos de una vez y vivo para contártelo aquí en tu programa. Tal vez. Tal vez. Fue yo que no te dio una noche entera. Así le digo. Antes de que se muera. Me voy y lo dejo. ¿Y qué palabras le diría en ese momento? A ella y a él. No sé, pues. O sea, mi idea que sí que se pasó con lo que estaba haciendo. Es un descarado todavía. De lo que se perdió conmigo porque nunca más volvería con él. Eso le diría. Y a ella. Murió y ahí quedó. Y a ella. Y a ella. Que le deseo suerte y que le vaya muy bien. Mentira, que es una pobre desgracia. No sé. Yo para mí que algo es en clandestino. Porque las circunstancias de las cuestiones, de la pareja. No sé. Buen provecho. Y siga la flecha. ¿Siga la flecha? Claro. No lo haría porque sabe con quién se va a estrellar. Lo voto. ¿Y qué le diría? ¿Qué palabras le diría? Que aprenda a respetar. Ah, muy bien. Desgraciado o alguna cosa así, ¿no? No. ¿Y a ella qué le diría? A ella le diría sinvergüenza. Que busque su casa. No. 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 No.